Profesor Octagón, reactivando las actividades con público ya en las arenas y reactivando esta rivalidad. Son rivales muchos años, yo creo que la gente ya sabe, el recordar es vivir. Estamos regresando después de mucho tiempo, la gente está muy desconfiada todavía, pero yo creo que la pimienta de la lucha libre es el público, el que nos hace, el que nos deshace. Afortunadamente tenemos el apoyo de tantos años de trayectoria, tanto el señor Fuerza Guerrera como tu servidor y regresar a una arena, una fusión entre cine y lucha libre, vamos a ver que ojalá y la gente se dé cuenta que lo que se está tratando es buscar cosas nuevas, porque la lucha libre había caído en un bache y ojalá y esta sea parte de lo que saque adelante la lucha libre y programas que yo creo que son atractivos y únicamente lo hacemos con la finalidad que la gente, el público que nos ha dado tantísimo a Fuerza Guerrera, el servidor y las nuevas generaciones que van a empezar, nos han dado tanto que lo menos que podemos hacer es seguir tratando de innovar cosas nuevas para que la gente regrese a las arenas. En un regreso que no ha sido lo idóneo para la lucha libre, recordemos el caso que ya estuviste con el niño Mateo ahí, tratando de recuperar esa confianza. Sí, yo creo que mal, muy molesto estuvimos ese tipo de acciones de gente que dice ser luchador, que no son luchadores. Luchadores somos los que hemos sufrido, los que hemos batallado, mal comido, desvelados, pero siempre con la finalidad de darles, llegar a una arena y darles un espectáculo a la gente que paga un boleto por ver una función. Yo creo que lo que hizo ese compañero, aunque ni es compañero, definitivamente muy molesto y yo creo que el simple hecho de ir a ver al niño, a la familia, es para decirles que estamos muy molestos y que estamos apoyando a la familia, que queremos que el niño no se espante de la lucha libre. Esto es un deporte y lo que hizo ese pinche malandro, pues no estamos de acuerdo, pero bueno, vamos a tratar de que el niño se olvide de esa mala experiencia y que vea la lucha libre como lo que somos, como luchadores profesionales. Fuerza Guerrero acaba de declarar que se va feliz con su retiro, pero con esa máscara en sus manos. Pues solamente que salga un promotor. Yo hablaba del estadio Azteca hace muchos años porque tenía el gusto de conocer a los meros meros y se podía hacer, pero yo creo que no está nada descabellado, pues se puede hacer en cualquier lado, en la arena Ciudad de México, cuando donde quiera se puede hacer una lucha de esta magnitud, no más. Lo único que necesita es un promotor que tenga lo suficiente para poner una lucha de esta calidad que viene siendo una lucha del ciclo. De su parte, ¿está dispuesto? Claro, siempre hemos estado dispuesto. El señor Fuerza y un servicio siempre han estado puestos a el día que de veras hay un promotor que tenga lo suficientes pantalones para poder la lucha de esta magnitud y con mucho gusto estar ahí. Muchas gracias, profesor. Ándale. Hasta luego.